Bueno, la animación digital es una tendencia que se impone en nuestro país aceleradamente. Lo que hace unos años era un oficio, hoy se ha transformado en una profesión que en Chile vive un particular boom. Francesca Perelli con el informe. Mundos inimaginados que saltan del papel y personajes que logran encantarnos son algunas de las maravillas que nos regala la animación digital. Una profesión que poco a poco se toma el mercado de nuestro país. Hicimos un manpato, por ejemplo, nosotros tuvimos que formar a todos los dibujantes que trabajaron en ella, no solamente hicimos la película, sino que capacitamos a la gente que ahí trabajó. Alejandro destaca la importancia de transformar lo que hasta ahora era un oficio en una profesión de éxito para quienes deciden embarcarse en esta carrera. Transformar en profesión esto creo que es un cambio para el país muy importante porque ya estaba el trabajo funcionando en Chile, se producía mucha animación de servicios para el extranjero y todos aprendían en el trabajo mismo. Otro de los sectores en que la animación Made in Chile está liderando es en la publicidad y los integrantes de leyenda son los precursores del rubro. Personajes como este famoso patito es solo una muestra de lo que estos creativos han logrado durante más de una década de trabajo. A lo largo de los años han ido creándose carreras de animación en varias universidades e institutos y eso ha permitido que entre más gente con entrenamiento especial. También han crecido la cantidad de productoras y también las posibilidades de trabajar hacia otros países, hacia el extranjero, hacia países desarrollados. Próximamente en Santiago los grandes exponentes de esta disciplina nacional se reúnen el primer gran festival de animación digital, Chile Monos, una muestra que cautivará al público desde el 25 al 29 de abril. Los organizadores del Festival Internacional Chile Monos viajaron durante todo el 2011 para conseguir experiencias de otros países, las que confluirán en este gran evento. Para nosotros nos es muy interesante tanto lo artístico como lo comercial. La animación tiene esa mezcla de esos dos mundos. La importancia de esta iniciativa es crear una plataforma de intercambio comercial, docente y también tecnológico. Nos interesa el futuro de todos los profesionales, la exportación de toda la animación chilena y lo más importante que es la etapa de internacionalización de todo lo que se está haciendo. Un campo que se expande en nuestro país y que ofrece un futuro promisorio para todos quienes quieran y se atrevan a embarcarse en esta animada aventura. Bueno, luego de más de...